Hoy estamos acá porque queremos que también entre los estudiantes, entre los docentes, en un espacio más ameno, nos conozcamos y hablemos de cosas que hoy en día también nos preocupan, ¿cierto? En el contexto que estamos viviendo como país, ¿cierto? En nuestro rol profesional, en lo que les espera a ustedes como futuros kinesiólogos y kinesiólogas. Entonces, voy como inicio, ahí le voy a dejar a Javier para que vayamos un poco guiando este conversatorio y vamos mostrándole algunas sorpresitas también que tenemos. Muchas gracias, Paloma. Carina, no sé si quieres dar algunas palabras de bienvenida también como organizadora y autoridad de la Universidad de Atacama. Gracias, gracias. Sí, dar la bienvenida a todos y a todas, ¿no es cierto?, a este conversatorio, la primera actividad de este año 2021 en conjunto nuevamente. contarles para los chicos nuevos, veo hartas caritas nuevas, sobre todo de Kine Atacama, los que conozco yo. Nosotros del año pasado estábamos haciendo un trabajo colaborativo con la UMSE, con la USACH, ¿no es cierto?, y también está Magallanes, ¿eh?, ya, con el extremo sur. En esta ocasión no pudo participar Magallanes por problemas internos, pero es un trabajo bien bonito que estamos haciendo. Nos hemos reunido a los académicos, nos hemos reunido a los encargados de vinculación, y ahora en mi rol de directora del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Atacama, contenta y darle la bienvenida oficial a este conversatorio. Por aquí tengo algunos académicos que están en representación del departamento, Wilson Pastente, por ahí se puede levantar la mano de nuestro departamento. También tenemos, por ahí, vía Luis Ureta, no sé si se salió o estaba por ahí, los que están las cámaras prendidas, los que puedo saludar en estos momentos. Y también veo varios estudiantes, así que se hizo la invitación, los chicos estaban muy contentos, se esforzaron en mandar algunas sorpresitas que por ahí van a haber más adelante, y más que todo volver a reiterar que es importante saber que estamos todos en esto. Cuando estamos acá nos damos cuenta que todo Chile, todos nuestros estudiantes, todos los kinesiólogos estamos en este tema de la virtualidad, en esta pandemia, que ya llevamos dos años en esto, y es difícil. El año pasado no hicimos tantas cosas como coloquial o de forma divertida, pero hoy día queríamos hacer algo distinto. Ya queríamos, sí, conversar de la pandemia, conversar del rol del kinesiólogo, pero también distendernos un poco, relajarnos, es algo sencillo, un conversatorio que va a durar una hora, así que bienvenido a todos, gracias por la asistencia y un saludo desde la región de Atacama. Muchas gracias Karina, le voy a dar las palabras ahora al profesor Manuel Retamal, director de la carrera de kinesiología de Los H. Si nos podrá hablar ahí, si se está movilizando. Sí, gracias Javier, me estoy, bueno, medio complicado, pero igual quería estar presente. Bueno, como dijo la colega, ya este es un trabajo que se viene dando hace un rato con la gente de Magallanes, con la Universidad de Atacama, UNCE, es muy entretenido volverse a ver con algunos ahí, alcancé a divisar, a Mauricio, a Antonio López, que nos une una amistad profunda y larga, me parece que es hermoso volver a juntarse a un conversatorio como de una manera más coloquial, y también en este nuevo rol, que bueno, también felicito a mi colega de Atacama, que también, al igual que nosotros, junto con David de Arreaga, asumimos la dirección de esta escuela de la Universidad de Santiago. Feliz de participar, y bueno, lo hago cortito nomás porque estoy medio complicado, Mariján. Un gusto, feliz de estar aquí, participar, y que estemos de nuevo unidos, y ojalá que estemos en muchas más de estas reuniones que son súper productivas. Muchas gracias, Manuel. Le doy entonces ahora la palabra a Antonio López, director de la carrera de Kinesiología de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Muchas gracias. No sabía que Manolo trabajaba al inspector municipal, y que le toca hasta ahora hacer su ronda. Así que cuidado, Manolo, cuidado con las calles ahí de Santiago. Como él dice, nos une una larga amistad con muchas personas que están acá también, y otros que estamos forjando amistades. Muy contentos de estar de nuevo con las otras universidades. Amigas, ojalá que lleguemos a ser hermanos, trabajemos juntos por mucho tiempo. Bueno, un saludo desde nuestro departamento. Sé que, como ustedes, estamos haciendo lo mejor posible dentro de cada una de nuestras universidades para hacer nuestro trabajo académico, nuestro trabajo formativo. Es muy grato verlos acá, y bueno, compartir lo que va a ser este conversatorio. Es muy importante que, como kinesiólogas y kinesiólogos, pongamos temas relevantes. La pandemia nos tiene, en un momento histórico, muy difícil. Todos estamos transformados como personas, no sabemos qué viene, pero sí, yo creo que todos y todas queremos salir mejor como personas, como carreras, departamentos, como profesionales, en el caso de las y los estudiantes. Y al final de cuentas, ser un mejor aporte a los desafíos de nuestro país, de nuestra sociedad, de las personas a las cuales nos debemos. Porque, sobre todo, por lo menos para nosotros, estamos inspirados por ser una profesión de servicio. Y no solo, ¿cierto?, de resolver problemas de orden técnico o científico, sino que de servicio a las personas, a la sociedad. Y, por supuesto, que ahora la pandemia nos pone en un momento muy, muy desafiante. Y este tipo de conversatorio, yo creo que nos ayuda, nos ayuda a eso. Así que un abrazo a todas, a todos. Ojalá lo pasemos bien en este rato. Y agradezco a los que organizaron esta instancia por permitirnos encontrarnos, a pesar de que nos tenemos que encontrar todavía a través de las pantallas. Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras. Bueno, ahora voy a presentar a los expositores que tenemos, o conversadores, porque no van a hacer una exposición, vamos a conversar. Nos faltan que se integre Leandro Miret y Lorena Sotomayor, que por asuntos de trabajo probablemente se van a incorporar posteriormente. Pero tenemos ahora aquí a Joana Molina, quien es la jefa de la Unidad de Kinesiología, o Servicio de Kinesiología, no lo tengo tan claro, de la Exposta Central, Hospital de Urgencia. Se me olvida siempre la sigla, Joana, ¿en qué consiste? Bueno, UAP es Hospital de Urgencia de Asistencia Pública. Bueno, yo soy la coordinadora del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, y como Servicio de Medicina Física y Rehabilitación estamos desde el 2018, en donde se integró una fisiatra, fonaudiólogos y terapeutas ocupacionales. Antes de eso yo era la jefa del Servicio de Kinesiología, pero ahora somos un centro de responsabilidad y crecimos, bueno, y lo más relevante de esto que como servicio de apoyo en esta pandemia hemos tenido una labor súper visibilizada en el hospital, dimos un salto en relación al recurso humano, así que ahí les voy a ir contando nuestra experiencia como hospital, como ha sido a estar ahí en la primera línea con mi equipo. Así que yo feliz y agradezco que me hayan invitado a este conversatorio, un honor para mí estar acá. Muchas gracias también por participar, Joana. Y también tenemos al profesor Tomás Hernández, que es presidente actual de la Sociedad de Neuroquinesiología, ha sido docente en muchas universidades en el área de neuro, docente de varios de las que estamos por acá, así que le damos la bienvenida también al profesor Tomás Hernández, académico actual de la Universidad de Chile y de la Universidad del Desarrollo. ¿Está en silencio, profesor? Que te digo también, todavía estoy en la Universidad Mayor, que todavía no me echan. Ah, oye. Se empezaron a necesitar de los más antiguos. No, un gusto, un placer, gracias por invitar aquí en este rol como representando un poco a la Sociedad de Neuroquinesi, asumiendo que vamos a tener un rol en esta cosa que nos viene. Esperemos. La sociedad está en un proceso de reorganización, así que estamos en eso, estamos tratando de que la cosa se revitalice. La sociedad nunca ha dejado de funcionar, pero claramente necesitamos una revitalización y estamos en eso. Así que bien, gracias. Entonces, miren, para ordenar un poquito cómo va a funcionar, la idea de que si tienen dudas o algo y quieran argumentar, pueden levantar la mano o escribirlo en el chat, y ahí entre Paloma y Karina vamos a ir transmitiendo preguntas que puedan surgir al respecto para que nos puedan ordenar y vamos de una manera un poco más fluida. Entonces, nosotros teníamos algunas preguntas, tentativas como para partir. Y la primera que nos gustaría hacer es cuál es el estado actual que considera ustedes, ahora sería probablemente más dirigido hacia Joana, de cómo se organizó, cómo estamos actualmente en los hospitales respecto a la atención kinesiológica en pacientes COVID. Ahora, hoy en día, ¿cómo encuentras que estamos? Estamos superados, ya estamos en una parte más estable, nos estamos manejando, nos queda mucho por aprender. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Ya, en la realidad, hoy día, al menos en el hospital de urgencia, estamos con 107 pacientes COVID positivos, de los cuales 60 están en ventilación mecánica, ¿ya? Como kinesiólogos estamos asumiendo la rehabilitación del paciente desde la urgencia. O sea, nuestro norte está en la rehabilitación hiperprecoz. Tenemos un recurso humano aumentado trabajando cerca de los estándares. Ya, por ejemplo, en la urgencia tengo siete cuartos turnos. O sea, en la urgencia está que nosotros tenemos tres pasillos divididos en donde están los pacientes más leves, más graves, hasta donde están los recuperadores, hay dos kinesiólogos por pasillo trabajando. Entonces, estamos desde allí asumiendo todos los cuidados medios. En este minuto, yo tengo 86 kinesiólogos en el servicio. Ya, estamos con alta asistida, alta asistida es domiciliaria. Ya, ahí tengo seis kinesiólogos. Tenemos cuatro cuartos turnos en cuidados medios. Yo te digo, esto, el N que tengo, el recurso humano ahora, es soñado. Es soñado. Claro. Quiero contarle un poco, porque probablemente no todos entiendan en qué consiste esto de los turnos, cuartos de turno, quizás los estudiantes no manejan. Pero primero, ¿cuántos turnos habían antes en urgencia? ¿Cuántos kinesiólogos habían efectivamente trabajando antes de la pandemia? Mira, nosotros antes de la pandemia éramos 33 kinesiólogos contratados. Ya, ese era mi N, tenía un kinesiólogo en la urgencia para 57 camillas. Ya, 57, sí, porque no son camas, en la urgencia son camillas. Además, ese kinesiólogo salía a piso, a ver sexto piso que no tenía medicina, el servicio de medicina, que no tenía kinesiólogo en la noche, solo tenía kinesiólogo de cuarto turno en la UCI, que tenía dos, y en la UCI quemados, que tenía uno. Entonces, como te digo, ahora hemos crecido increíble. O sea, ahora con 86 kinesiólogos, destaco que el año pasado, a mitad de año, el servicio de medicina física y rehabilitación se dividió. Y quedó el jefe de la UCI, se quedó con los kinesiólogos de la UCI y de la UTI, ¿ya? Y ese servicio, esos 33 kinesiólogos que éramos los contratados, a mí me quedaron 17 contratados y para el otro lado quedaron 16, ¿ya? Ese quiebre fue algo, yo quisiera decir que fue algo inesperado para mí, algo no programado y la autoridad del hospital en ese minuto decidió eso y se hizo el equipo de soporte ventilatorio, paciente crítico y soporte ventilatorio y nosotros quedamos como medicina física, ¿ya? Como medicina física somos 86 kinesiólogos y en el otro equipo hay alrededor de 100, ¿ya? Porque el hospital se fue complejizando, nosotros llegamos a tener 250 camas críticas. Entonces, esa división hizo ese quiebre, igual nos restó fuerza, pero nosotros como medicina física, como el otro equipo estaba como con el sello de la terraria ventilatoria, pese a que los cabros de la urgencia y los kinesiólogos de quemado también son todos, todos con la misma expertise, ellos quedaron, el otro equipo quedó con el sello de la ventilación, entonces nosotros, como en esta pandemia todos nos hemos tenido que ir reinventando, nosotros asumimos como el equipo motor, ¿ya? Entonces, sin dejar las dos bastiones que son la urgencia y quemado, nos rearmamos como equipo motor y partimos con esta rehabilitación hiperprecoz, con ese concepto desde la urgencia, asumiendo un modelo de atención con un case manager quemado en la urgencia y un case del equipo motor. Así que con eso hemos ido avanzando y bueno, y el recurso ahora, por pandemia, todo este recurso humano tiene un contrato, una relación contactual con el hospital como honorario, ¿ya? Yo creo que post pandemia un N de 180 kinesiólogo en el hospital es insostenible, o sea, acá van a pasar cosas, va a haber una baja, obviamente una baja en el recurso humano, pero por el momento hemos estado full trabajo y posicionándonos como equipo, o sea, un equipo visible, un equipo que está presente, un equipo que crece día a día, así es que han habido muchas oportunidades, así es que eso es lo que yo podría decir. Sí, súper. Oye, increíble el hecho de haber pasado de 30 y algo kinesiólogo, me dijiste, ahora en total, entre esta división que se hizo, 180 kinesiólogos, o sea, hay casi que una empleabilidad plena, podríamos decir, en kinesiología, no sé si lo sabrán los estudiantes futuros kinesiólogos y kinesiólogas, de que hay una sobre oferta. Si bien es cierto lo que dice Joana, de que puede ser de que después no todos mantengan esta relación contractual, pero sí van a adquirir una experiencia y el nivel de la kinesiología va a ir subiendo cada vez más, por el hecho de haberse enfrentado a una pandemia, a estos elementos de protección personal, a ventilación mecánica, en la primera ola del año pasado nadie sabía qué estaba pasando, y aún así todos se fueron enfrentando y perfeccionando, yo creo. Que eso no, bueno, no ha posicionado como kinesiólogo al respecto. ¿Qué opina ahí, profe, Tomás, respecto a este posicionamiento que ha tenido la kinesiología a nivel nacional? Si bien los kinesiólogos hace rato ya estamos metidos en hartas partes, desde la sala ira, que tuvo un impacto epidemiológico importante en los 80, se fue diversificando, ya nadie, o sea, ninguno de ustedes que estudia kinesiología debería pensar que tiene la opción trauma músculo-neuro, hay muchas más opciones para desarrollarse. ¿Cuál cree usted que ha sido el cambio esto de la kinesiología por la pandemia? Lo que acaba de explicar Joana es muy relevante porque, de alguna manera, ellas están reescribiendo nuestra historia. Los jóvenes deben saber que nosotros en Chile, nosotros los kinesiólogos en Chile, siempre lo hemos validado a través de las crisis, no es una cosa nueva. El gran hito que abrió la profesión en Chile a lo que conocemos hoy día fue la epidemia de polio, Meliti, en los años, a fines de los 50. Entonces, Silir Marlejo, el que después fue el primer director kinesiólogo de la escuela de kinesiología, la escuela de kinesiología que había en esos años que era la Universidad de Chile, Don Elgato de Tamal, fue uno de los kinesiólogos que empezó a trabajar con estas personas con polio, digamos, seculados de polio, los que sobrevivían, porque nadie sabía qué hacer con ellos. Nadie se atrevía, yo creo, y claramente porque había un tema de compromiso neuromotor de base. Entonces, lo que él cuenta es la historia de cómo el impacto que tuvo la acción del kinesiólogo, que serían cuatro personas en esos años, estamos hablando de, muchos años atrás, logró impactar de tal forma, valga la redundancia, de que el kinesiólogo fue incorporado a los servicios de salud. Porque uno dice, bueno, ¿cómo? Sí, los pueblos ven muchas cosas como obvias. Vemos los hospitales, vemos kinesiólogos, o sea, ahora habían 30. Sí, pero en esos años no había nadie. O sea, no existía el servicio de kinesiología en los hospitales. Y él cuenta en la historia que una de las cosas que logró hacer fue que las autoridades de salud, a cambio de esta, cuando esta cosa empezó a pasar, cuando se fue superando, logró que se crearan los servicios de kinesiología en el país. ¿Se te fijan un hito? O sea, la profesión siempre está, de alguna manera, y qué bueno que ahora sea, reconocida porque logramos responder a una necesidad de la gente, una necesidad país. Y como tú dijiste, bueno, han habido otro hito entre medio, porque claramente no vamos a decir que ha sido lo único. Porque el trauma siempre ha estado presente en nuestra área, es una cosa innegable, o sea, la gente siempre se ha quebrado huesos, se ha caído, se ha lesionado, o sea, el traumatológico fue importante. Lo mismo que neurocirugía, que surgieron más o menos en esos años, un poco antes, la cirugía de los años 30, 40. Entonces, claramente las deficiencias neuromotoras estaban presentes. Pero, claro, cumplíamos la tarea, como quien dice. Y como tú dijiste, a fines de los años 80, cuando vino el despegario económico de este país, habían parámetros de pobreza, bueno, pobreza, pobreza, como son la mortalidad infantil tardía. Y ahí aparecieron de nuevo los kinesiólogos. Ya digo parecido porque estuve presente en esa historia, donde dimos una solución distinta, una solución que, si se mirara con los ojos de hoy día, no cabe en la cabeza de nadie, o sea, no dice, como están hechas las cosas hoy día, por suerte que nos tocó otro tiempo a nosotros. Porque lo que se hizo en esos años no se había hecho nunca antes, por lo tanto no existía ninguna evidencia, no existía ningún criterio previo. Y muchas de las cosas se hicieron contracorrientes, o sea, si la cosa decía, ah, nosotros hicimos fe. Y claro, era un tiempo distinto, había otro espíritu, pero eso produjo un quiebre. Y el quiebre fue, una de las cosas importantísimas, fue que los kinesiólogos entraron masivamente a la atención primaria, porque nosotros prácticamente no existíamos en la atención primaria. Y nuestros cargos en el sistema público crecieron como 10 veces, de un día para otro. O sea, nuestra prioridad cambió así brutalmente. Y digo de un día para otro porque casi textual. Ponle que de 500 cargos pasamos a 5.000. Así brutalmente. Y eso fue durante toda la década del 90. Entonces claramente eso fue un despegue. Y eso disparó a otras cosas. Mira qué interesante es la historia cuando uno la mira de atrás. Porque cuando nosotros sacamos la responsabilidad de los kinesiólogos a tener que tener la urgencia cotidiana de los hospitales, al llevar a la atención primaria, a la sala IRA, y después la sala IRA, en los servicios secundarios y terciarios se pudieron hacer cargo de las complejidades mayores. Y eso generó un tremendo repunte. Esta es mi visión con lo que fue la atención de intensivo y también de urgencia. Claro que siempre estuvo, sí, pero estaba tan sobrepasada la atención básica que esto ni siquiera se veía. Y mira lo que pasó años después, 30 años después, que teníamos un ejército, y yo creo que hay que reconocerlo, de quienes fueron capaces de asumir esta pandemia con todo lo que significó implementar cámaras de intensivo. Pero esto no fue una cosa que surgió, cualquier país del mundo no podría haber hecho lo que hizo Chile en el sentido de implementar la cantidad de sextuplicar, no sé, multiplicar con tanto las cámaras de intensivo, porque no es la cama, sino que tiene que estar el personal. Y no reconocido por mí, dicho por personas que no son kinesiólogos, uno de los baluartes que ha permitido este crecimiento han sido los kinesiólogos especialistas en intensivo. Pero ellos no habrían existido esa semivisión en la cantidad y en la calidad que tenemos hoy día si no le hubiésemos quitado a través del programa IRA, y era la responsabilidad de seguir manejando la terapia, digamos, respiratoria más básica, que no significa que sea menos compleja, ¿te fijas? Entonces, súper importante, yo espero que este hito ojalá siga hacia adelante. Si bien es cierto el paciente COVID, no es un paciente respiratorio de per se, porque es cierto que la falla respiratoria es como la causante del problema, pero el problema es vascular, hay otro tipo de problema asociado. Claro, es lo que mata, obviamente, y es lo que lleva al paciente a la unidad crítica. Y muchos colegas que trabajan en la unidad crítica, ellos me han comentado, se han dedicado en este tiempo, sobre todo durante los PIC, básicamente a capacitar equipos de profesionales, no kinesiólogos, en el manejo del intensivo. Pero ¿por qué lo pueden hacer? Porque tenían la capacidad, porque tenían la capacidad desarrollada. ¿Te fijas? Entonces, yo muchas veces llamo la atención de que la cantidad de kinesiólogos que nosotros formamos en intensivo, bueno, qué bueno que lo hicimos durante tantos años, porque hoy día se necesitaron y estuvieron, y estuvieron bien, y fueron capaces de responder. Yo creo que el país, en algún momento, espero que la autoridad de salud, en algún momento sepan responder a esto como corresponde, y como dice muy bien Joana, tiene que haber más presencia nuestra en los centros permanentemente, no puede ser que nosotros seamos necesarios solamente en una viernes, o en horario, digamos, solamente de turnos, cuando nuestra atención tiene que ser permanente, no solo por la urgencia, sino que tiene que ser para mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, no sé si los jóvenes saben, pero hasta no hace muchos años atrás, y eso ahí me consta, no había kinesiólogos en intensivo. Las salas intensivas tenían kinesiólogos en un avión y horario de oficina. ¿Y para qué decirle las vacaciones? O sea, los colegas que fueron, digamos, pioneros de esta área, fueron contados con los dedos a la mano, los que empezaban a insistir y a poner que tenía que haber kinesiólogos 24 horas el lunes o domingo en la unidad de cuidado intensivo, y eso se fue ganando, se fue ganando. Ahora prácticamente no existe una unidad de cuidado intensivo que no tenga esto incorporado. Pero como bien dijo Joana, bueno, ¿y el resto de la unidad? ¿Qué pasó con el resto de las atenciones? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que ser solamente, me refiero a la cosa, digamos, aguda, que es la hospitalaria? Porque después está todo el desafío que se nos viene encima, porque todas estas personas no van a quedar en la atención aguda, van a ir a la atención primaria. ¿Cómo estamos nosotros en la atención primaria para recibir esta gente? Y toda la gente que por el COVID se quedó sin atención, se nos vino abajo, buena parte de nuestra estructura, de nuestra estrategia sanitaria, que es la prevención, que se hacía a través de la atención primaria. ¿Estás hablando un poco, Profesor, lo voy a tener que tener más adelante hacia ese punto? Pero es súper importante lo que han ido mencionando, cómo la quinesiología ha tenido un tiempo reinventándose, abriendo nuevos campos, pero en base a la formación, al desarrollar, a ir demostrando también el impacto que van teniendo estas atenciones. Yo lo que les digo a los jóvenes hoy día, a los que no son tan jóvenes, que son de tu generación, que tienen que alejarles el legado a los que vienen detrás tuyo, así como lo hicieron conmigo y nosotros lo hicimos con la generación que vino detrás de nosotros. No pueden seguir, voy a decir una palabra que puede ser un poco fea, profitando con lo que nosotros hicimos. Tienen que ustedes ser capaces de abrir los nuevos caminos para los que vienen. Tal como lo hicieron con nosotros los que estuvieron antes que nosotros. Y como tú dijiste, tenemos una alta oferta de ginesiólogos. Sí, es cierto, pero también tenemos una alta necesidad de país con respecto a la ginesiología. Hay que abrir campos nuevos, hay que abrirse a otras cosas, hay que entrar a las áreas a las cuales no hemos entrado todavía y tenemos que entrar, así como alguna vez, como les dije, en esta atención primaria fin de los 80, principios de los 90, en la atención primaria que se hicieron cosas que nadie pensó que se podía. Claro, hoy día nadie pensaría en no hacerlo, sí, pero no fue así, no fue así al principio, no fue tan liberito como se me hizo hoy día que, digamos, este concepto de sal de hospitalización a prioridad, qué es lo que es esa cosa, se come, se vive, qué es esta cuestión de poner oxígeno en la atención primaria. Esto uso inhaladores. No teníamos ni aerocámaras por si acaso, los jóvenes no sabían. La aerocámara la inventamos nosotros y no puedo decir así con toda patudez. Teníamos como, y a alguien se le ocurrió cortarnos más atrás de suero para decir, a ver, claro, no era que se le ocurrió por ocurrírselo, sino que porque teníamos la famosa mascarilla de nebulización, entonces decían, ¿cómo hacemos una suerte de espaciador para entender esta cosa? Y partimos cortando más atrás de suero. Y eso fue lo que hicimos. Y esto no existía en ninguna literatura, ni en un estudio que dijera, después aparecieron los laboratorios con el estudio de esas cosas, nosotros ya lo habíamos hecho. Se demostró la eficiencia porque, como dice Pedro Mansilla, hay datos duros que no se pueden negar con ningún estudio. Los datos duros son los muertos. Y nosotros bajamos la mortalidad a niveles que nunca había existido antes en Chile. Y también, obviamente, la cronicidad de los pacientes. Entonces, ese tipo de cosas. Hay que atreverse. Nuevamente, porque... Sí, están pidiendo la palabra. Quiero la palabra, Verónica, perdón, antes de darle la palabra, quiero darle la bienvenida a Leandro Miret, quien es el jefe del servicio de kinesiología, si no me equivoco, del servicio de kinesiología del Hospital San José. Ahí está Leandro desde el hospital, si no me equivoco. Así que él también se incorpora a nuestro conversatorio. Algo pasa con Lorena, que está tratando de entrar. Y Verónica Vargas no había pedido la palabra para hacer una pregunta. Sí. Hola, buenas noches a todos y a todas. Un gusto verlos. Algunos hace mucho tiempo. A ver, solo dos ideas. La primera es que... reforzar lo que dice Tomás, que es que la participación de los kinesiólogos en la política pública tiene que ver con acciones que nacieron desde los kinesiólogos y no desde la política en sí misma. No fue el nivel central en que incorporó a los kinesiólogos, sino que fueron los kinesiólogos los que hicieron lo posible por ocupar ese espacio. Y eso tiene que ver, acá se reflejó desde lo que es la importancia del conocimiento y la evidencia y el uso de la praxis como también como un observatorio para desarrollar investigación y percepción de realidad. Y eso es lo que hicieron con APS, ¿cierto? Acá también se demostró la importancia de que los kinesiólogos creyeron en que tenían que organizarse y que su saber no daba lo mismo que tenía que ser certificado. Creamos el DENAC y eso creó la especialidad intensiva, la creamos los kines, no fueron los otros. Entonces, lo que yo les quiero decir solamente de esto es que la academia es relevante construir realidad. No solamente replicar y leer los papers de todo el mundo, sino que generar, generar a partir de la propia experiencia, de la observación, la transformación del dato. Se necesita el dato duro, se necesita la evidencia, pero la evidencia nace del que requiere ser evidenciado. Entonces, la historia de los kinesiólogos es que se avanza a partir del escalón que se quiere seguir dando a través del propio esfuerzo y no desde la contemplación de que los otros nos van a observar. Solamente eso, porque a propósito de los eslabones que siguen, aquí hay mucha gente que es sub 40. Entonces, a todas estas personas les corresponde, les corresponde crear la historia que viene. Muchos de los que están aquí hablando ya hicieron su parte. El mismo, el Tomás, la Coté, en fin, lo que vamos viendo, aquí está la Isabel, en el Parkinson, la Lore, en fin, hay muchos de sus maestros que están acá que hicieron la historia, pero hay que tener la capacidad de crear historia. Yo creo que el día del kinesiólogo tiene que servir para reconocer y valorar a aquellos que han hecho algo con sus vidas para los otros, pero también decir, aquí no basta con el subsidio, ahora usted camine solito, porque nosotros vamos a ser abuelitos, o para que usted nos atienda de la mejor forma. Eso, eso quería solamente dejar un sentido de continuidad histórica y de responsabilidad histórica. Muchas gracias por las palabras, Verónica. Bueno, es muy cierto lo que ha mencionado, de que esto no está el camino escrito, no está el camino hecho, es importante. Si tengo una curiosidad, una motivación, bueno, aquí tenemos tres universidades reunidas de distintas partes y pueden empezar a aparecer también vinculaciones o procesos que después a largo plazo puedan traducirse en un impacto en la sociedad. Al respecto de esto que estábamos hablando de la pandemia, tengo una pregunta que puede ser más dirigida a Joana y a Leandro que tiene que ver con cómo encuentran ustedes que estábamos preparados los kinesiólogos antes de que enfrentáramos esta pandemia. Estábamos bien preparados todos en general, estábamos más o menos preparados o habían muy pocas personas muy preparadas y tuvo que ir ampliándose este conocimiento como decía Tomás Hernández. No sé si Joana o Leandro quiere partir. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo creo que estábamos preparados estábamos preparados para ahora en número no éramos no éramos tanto pero sí ya teníamos la experiencia nosotros como servicio o sea nos fuimos ganando la urgencia a punta la primera campaña de invierno que estuvo en el 2015 la indicación fue empoderarse de ese lugar y nos ganamos la urgencia y de ahí entonces todos los los quinesólogos rotaban entre la urgencia la UCI la UTI y bueno la gente también se fue capacitando autogestionada porque fue súper difícil no sé en el hospital no tenemos posibilidades de que te digan van a ir a hacer un diploma o qué sé yo la gente se fue preparando la gente en forma en forma autónoma empezó y y nos y nos preparamos ahora nosotros para ganarnos la UCI para hacer un cuarto turno en la UCI partimos bueno cuando yo trabajaba en esa época partimos haciendo un turno de 8 de la mañana a 8 de la noche y el otro turno entraba de de 12 del día a 12 de la noche con eso logramos ampliar el 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 horario de de atención y convencer a la autoridad a que que podíamos que en la noche éramos necesario entonces ahí convencimos al a la gente ya el quinesiólogo se fue empoderando del lugar y y ganamos el espacio hasta que logramos el primer cuarto turno entonces esto como bien decía el profesor esto ha sido a punta de lucha de convencer de de decir que que era muy importante y y como te digo ahora la pandemia nos vino a visibilizar 100% pero yo creo que nosotros estábamos preparados para enfrentarnos y y bueno ahora por ejemplo ha entrado en el gente que y no hemos dedicado a tratar de ir capacitando yo al principio les decía aquí la la curva de aprendizaje tiene que ser casi vertical porque te juro que ya no hemos entrevistado un montón de gente ya no queda gente para llamar te juro que ha sido ahora también hay una una competencia de los valores que se de valores sueldos que se están pagando entonces también eso nosotros estamos como en el promedio pero también esa es una competencia así que yo creo que estamos en un buen pie yo creo que estábamos bien super muchas gracias y le se escucha ¿no? si te escuchamos primero perdón porque ando en el metro en este minuto me pidió en viaje la reunión porque iba a salir antes pero nos tuvimos que quedar celebrando con el turno del día de hoy el día el cine el cine el cine porque ellos no van a estar el jueves entonces había que hacerles alguna cosilla mira yo opino más o menos similar creo que teníamos un nivel de capacitación un nivel de manejo en el nivel de complejidad que se requería para enfrentar esta pandemia que estaba ahí estaba latente estaba presente pero en cantidad para lo que hoy día requerimos de verdad te puedo decir definitivamente que no los cabros que yo he tenido que contratar porque si la aposta está en el promedio nosotros somos la desviación estándar inferior de hecho la colega sabe que tiene colegas míos de unidad trabajando allá en la aposta haciendo haciendo turnos porque claramente mi hospital está pagando muy mal y en ese contexto hay que reconocer que ¿cómo se llama? los colegas que vienen a trabajar por primera vez a un espacio de complejidad o sea alta la aposta el hospital san josé o cualquier hospital grande de chile en el sector público hay que reconocer que no están capacitados y les falta un camino por recorrer y eso yo creo que hay una diferencia muy muy grande que se genera entre los colegas que logran un par de años de experiencia desde el internado las diferencias que hemos tenido entre colegas que tienen un internado en un hospital versus los que no tuvieron nunca un internado en un hospital es importante es fundamental porque de verdad nos hemos encontrado con colegas que no saben lo que es una PAFI no saben interpretar lo que es una PAFI y para el momento en el cual estamos como básico y esencial y ha sido digamos para nosotros como hospital en el contexto que estamos pagando mal por ende no es atractivo ir a trabajar al hospital San José tenemos el doble de carga laboral de lo que los estándares están diciendo que se nos se nos ha llevado por lo menos un tercio del personal ha emigrado a otros lados porque efectivamente están pagando mejor en otros lados nos pasa que el personal ha sido súper complejo reclutar hoy día colegas que tengan competencias hace cinco años atrás nosotros contratamos alumnos que salían del hospital se entrenaban en un año aprendían hacían el proceso perfecto hoy día no tenemos cero esa capacidad los colegas pasan un par de días con algunos de los colegas más antiguos y nos dicen tiene competencia o tiene actitud más que competencia tiene actitud como que pueda mejorar perfecto se queda pero debo decir que la gran necesidad la gran cantidad de quinesiólogos que es necesario hoy día en el por el contexto pandemia y que va a ser necesario mañana para recuperar funcionalmente a todos los pacientes que están mal necesitamos generar capacitaciones procesos como el Tomás hablaba de los temas ir a era el tema ir a era no partió solamente así porque el quinesiólogo tiene competencias promos y sabe lo que tiene que hacer mentira hubo un plan de capacitación nacional que hacía una previa había un un programa que tú tenías que acreditar que tenías que aprobar no era llegar y entrar nomás yo creo yo creo que hoy día estamos en una situación más o menos similar voy a ponerle un ejemplo de un colega que a la entrevista condiciones bastante buenas de preparación para enfrentar la pandemia para estar trabajando en el hospital y todo el tema chuta el primer paciente que vio se le descompensó y era paciente que ya venía saliendo de una semana en ventilación y cayó a ventilador de nuevo porque le exigió demasiado ¿ya? ¿por qué? porque el colega se equivocó probablemente no se equivocó simplemente le falló la experiencia y eso es algo que efectivamente tenemos que generar espacios para adquirir más competencias ¿ya sabes? trabajamos con personas en hospitales de alta complejidad y básicamente tenemos que transferir nuestras experiencias de hoy día con el personal agotado con el personal cansado que no ha tenido vacaciones que no tiene permiso ahora por resolución no tenéis permiso administrativo no tenéis nada tenéis turnos de 24 horas y además tienes que estar entrenando a tus colegas que te vienen a ayudar me saco el sombrero por los estudios que están en la clínica todos los días o sea la capacidad de resiliencia y de reinventarse en el día a día y de salir a flote cada vez más para atender a sus pacientes es importante y yo creo que ahí es un punto en el cual debemos debemos atacar y efectivamente trabajar yo creo que hoy día yo estoy en el Denaque y siento que es como un deber creo que debemos atacar el tema de generar experiencias generar estos programas de formación progresiva que por ejemplo tienen los médicos los médicos tienen programas de beca se van formando progresivamente no se hacen cargo solo al tiro etcétera en quienes no los tenemos tenemos necesariamente que avanzar por esas líneas yo creo que la universidad hizo la llamada a liderar el proceso de esta formación de especialidades pero pero el camino como correcto como el que se debe hacer no que te pasen cinco pacientes atiéndelo rápidamente y aprende rápido que como decía la colega es una curva de aprendizaje exponencial hoy día ni siquiera alcanzo a ser vertical es dispararse aprendiendo pero yo creo que si bien como decía teníamos las competencias de base tenemos una brecha de conocimiento y de habilidades muy importante que necesariamente tenemos que cerrar porque no es la primera pandemia que se nos viene y no es la última que va a llegar es muy cierto gracias Leandro quería preguntarte algo que le pregunté a ver si lo puede hacer como breve que tan diferente ha sido la organización o como está funcionando el servicio de Kine del San José prepandemia al día de hoy ¿cuántos kinesiólogos han aumentado? ¿cómo se han modificado los turnos? nosotros nosotros duplicamos el número de kinesiólogos automáticamente así en dos meses desde desde el año pasado a la fecha duplicamos nosotros hemos cuarenta y siete kinesiólogos en la unidad hoy día somos ochenta y nueve en principal casi todos en jornadas de cuarto turno y cuartos turnos modificados los chiquillos que estaban en cuarenta y cuatro horas en jornadas ambulatorias y que veían trauma nevudo hoy día están transformados piso pélvico están transformados en cuarto turno y ven pacientes críticos todos y han tenido una capacidad de transformación impresionante claramente unos más que otros por cierto básicamente no tiene por qué ser parejo para todos pero la capacidad de transformación de los chiquillos ha sido brutal con el tema de que colegas del equipo de trauma terminaron siendo prácticamente reverenciados por los médicos en la urgencia por el compromiso y las capacidades que ellos demostraron tener y que claramente uno de ellos ya emigró a otro lado porque le ofrecieron mejores condiciones de las que nosotros podemos ofrecer y le va a ir increíble en este otro lado ¿ya? hoy día tenemos todos turnos 24 por 3 somos como decía el doble quinesiólogo todos en cuarto turno los equipos que teníamos funcionando antes que eran equipos organizados en base a especialidades equipo neuro equipo trauma se nos transformaron todos en equipos transversales de quines está hoy día desaparecido prácticamente la atención por especialidad todos ven de todo transversalmente y la prioridad por cierto es claramente el paciente el paciente respiratorio urgente porque hay en todos los servicios el servicio básico que teníamos nosotros de medicina hoy día tiene un intermedio metido en medicina el médico quirúrgico es una UTI con una UCI metida entre medio la UPC completa es una UCI de 30 camas pabellón tiene 17 camas críticas metidas dentro del pabellón solo funcionan tres pabellones cirugía se transformó en medicina interna o sea ha sido un cambio de verdad brutal para todos y ambulatorio va quedando lo que botó la ola así como los pacientes un paciente por hora a lo más dos pacientes por hora de manera individual con los espacios físicos utilizados para residencia de los colegas porque además tampoco ellos pueden dormir juntos todos en un mismo espacio y los tienes que separar porque uno que se te enfermó en la noche y que durmió sin mascarilla se hizo contacto estrecho todo el turno entonces tienen residencias separadas para comer para estar para tomarse un café ha sido una transformación muy muy grande gracias Leandro gracias Leandro mira oye Javier ¿te parece que hagamos como o sea han estado poniendo ahí en el chat que si pueden abrir algunas preguntas para los estudiantes hay algunos otros colegas que también quieren comentar y unirse a la conversación que ha estado sobre entrete se unió Lorena Sotomayor que es la referente de programa respiratorio campaña invierno y elegir sano del ministerio entonces hacemos alguna pausita con esta sorpresita de los estudiantes ¿te parece? y después vemos la parte de APS y por mientras los estudiantes si quieren preparar alguna pregunta alguien que quiera preguntar lo escribe ahí en el chat y vamos ordenando las palabras no sé qué les parece me parece mira entonces vamos voy a presentar ahora un par de videos que hicieron los estudiantes de las universidades que están convocando y después vamos a continuar con la conversación si tienen preguntas que puede ser le quiero preguntar algo a Joana a Leandro a Tomás las podemos ir dejando para el final de ideas tampoco alargarnos tanto si dijeron que antes estamos viendo un lado u otro tanto los que trabajan en un hospital están con harta carga hospitalaria entonces tampoco la idea es tendernos demasiado así que les voy a compartir déjeme esta cosa no siempre resulta muy bien tú me avisas si no comparto eso a ver si el asunto que me falta el sonido aquí está les voy a mandar después el link por si no pudieran verlo pero este es un video desde la universidad de atacar hola somos estudiantes de la universidad de atacar y queremos mandar un saludo a todos los kinesiólogos y los que estamos en formación porque ser kinesiólogos es mostrarle al paciente lo que es capaz de hacer por sí solo porque nosotros acompañamos contenemos escuchamos rehabilitamos educamos en salud a quienes a todos porque somos especialistas en el mantenimiento de la capacidad fisiológica del individuo con movimientos creados con la mente con el cuerpo y especialmente con el corazón porque durante la pandemia el rol del kinesiólogo ha demostrado ser fundamental así que no dejes de aprender ya que no hay muchas vidas por rehabilitar es por esto que queremos felicitarlos a ustedes compañeros y académicos por formar parte de esta linda carrera desde el hospital regional de Coviapó internos de kinesiólogía le envían un efectuoso saludo ¡Felicidades! 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 Muchas gracias a todos los que fueron de la Universidad de Atacama les voy a compartir igual el link por si no se pudo ver muy bien se los voy a compartir al chat y les voy a mostrar un video ahora que hizo el Centro de Estudiantes de Kinesiología de la Universidad de Santiago me tienen que dar un segundo también para que esto funcione bien ahí va hola buenas me llamo Kierasteti soy parte del Centro de Estudiantes de Kinesiología de USACH espero que estén muy bien vengo a desearles un muy buen día a nuestros profesionales docentes y compañeras y compañeros futuros colegas en próximos años disfruten las actividades y nos estaremos viendo un saludo a las distancias que estén muy bien ¡Holi! quería desearnos un feliz día del Kine espero tengan un buen día y un buen año en general mucho ánimo con la escuelita online que está terrible y espero nos reencontremos y con alguno nos conozcamos pronto en la U eso no salgan de su casa cuídense y ya hola soy Marión soy alumna de segundo año de la carrera de Kinesiología y quería felicitar a todos los Kinesiólogos y Kinesiólogas por el enorme desempeño y la gran labor que hacen en cada una de las áreas un abrazo hola mi nombre es Rodrigo Larcón y les deseo a todos un feliz día del Kine que la pasen excelente hola me llamo Cristófer Abarca y soy alumno del tercer año de la carrera de Kinesiología y hoy quería saludar y felicitar a todos los Kinesiólogos y las Kinesiólogas que desempeñan una gran labor profesional un abrazo hola mi nombre es Danae soy estudiante del tercer año de Kinesiología y quiero mandarles un gran abrazo y un saludo a todos los Kinesiólogos que desempeñan una gran labor y que quiero decirles que cuando grande quiero ser como todos ustedes hola mi nombre es Eitor soy de quinto año y quiero decirles un muy feliz día a todos los futuros Kinesiólogos y Kinesiólogas de la carrera chicos fuérdense mucho éxito conocer a muchos compañeros y profesores que los van a ayudar ojalá verlos alguna vez y mucha suerte hola buenos días o buenas tardes dependiendo de la hora en la que veas este video soy Constanza Gómez integrante del centro de estudiantes y además estudiante del último año de la carrera y quiero decirles un feliz día de la Kinesióloga y el Kinesiólogo a todos los estudiantes profesionales y docentes de la carrera espero que para los cachorros y cachorras sea un muy buen feliz día y para el resto de las generaciones profesionales y docentes sea uno más de muchos días del Kinesióloga o Kinesiólogo espero que disfruten de las actividades que están preparadas para el día de hoy y feliz día una feliz día de la Kinesióloga super bien super bien ahí estaba al final el saludo de nuestra estudiante María se me vio el nombre María Carolina Santiago Karolín 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 el link por si acaso del saludo del sec de la USACH y bueno algo que dijo hoy una estudiante es importante está como definido día del Kinesiólogo pero el día de la Kinesiólogía el día del Kinesiólogo y la Kinesióloga como que es importante ya empezar a sacar estos estos nombres o el género de estas actividades celebramos la Kinesiólogía que se ha desarrollado y que está de cumpleaños por decirlo así ya voy a a ver ustedes me avisan si se logra ver si vemos ¿me escuchan también? ya me avisan nos vemos pero no se escucha el audio de de lo que está hablando a ver dame un segundito ¿qué tengo que hacer en el audio para al compartir dice avanzado o a la derecha la segunda pestaña y abajo dice compartir audio antes de elegir la pantalla y ahora comparten la pantalla y deberíamos ver y escuchar ay recórtale un segundito ¿ahí? en este día del Kines queremos un gran gran saludo a la distancia a toda la comunidad tanto para quienes ya son profesionales para quienes se desarrollan en los áreas de investigación enriqueciéndonos de conocimiento para quienes comparten y lo enseñan y también para quienes estamos en proceso de formación gracias por ser parte de esta comunidad y ser un gran aporte en la vida de todas las personas por otra parte queremos destacar la labor de quienes han estado como primera línea frente a la pandemia combatiendo frente a la incertidumbre arriesgando su integridad ante este maldito virus abriendo camino frente a lo desconocido y dando lo mejor de sí día a día sobrellevar esta situación ha sido duro la pandemia ha reafirmado las desigualdades y brechas sociales ha afectado nuestra salud física y mental hemos perdido seres queridos compañeros y compañeras todo esto y más ha significado una lucha constante y es aquí donde queremos recalcar la importancia de acompañarnos en este proceso y largo camino que aún queda por recorrer gracias por estar aquí frente a la adversidad por ser parte del proceso y batallar somos una luz de esperanza que se mantiene firme dejando vida y alma en lo que nos apasiona muy feliz día mucho éxito en todo lo que se viene y un gran gran abrazo muy bonita todos los videos muchas gracias a los estudiantes que participaron gracias por los salud y bueno extenderlo a todo el resto de los que están aquí presentes vamos a dejar un video que más tenemos preparado una última sorpresa para el final que nos tiene la once y ahora continuando con la conversación está Lorena Sotomayor que se incorporó presentó Paloma le queremos preguntar cómo ha sido el rol de la atención primaria cuál ha sido el rol cómo se vio enfrentado inicial al inicio de la pandemia cómo ha ido evolucionando esto con el transcurso llevamos más de un año en esta condición ¿qué nos podrías contar Lorena? hola buenas tardes a todos a todas veo muchas caritas ahí chiquititas conocidas colegas de tanto tiempo y también a los estudiantes bueno sé que estamos con el tiempo un poquito bretado me parece que ya han participado varios colegas cierto Leandro Tomás la jefa de servicio del IWAP y bueno primero decir que en realidad más allá de lo que pasa con la APS que por supuesto ha sido muy relevante me gustaría también hacer un comentario previo yo creo que me hizo mucho sentido la presentación que hizo que hicieron los estudiantes de la UNCE no por ser profesores de la UNCE pero creo que más allá de que por supuesto nos merezcamos como profesión un reconocimiento importante que obviamente yo creo que ha sido notable el trabajo de los kinesiólogos tanto en la atención secundaria como también lo que han estado haciendo en la atención primaria pienso que como profesionales de la salud de un país cierto que está viviendo los momentos que estamos viviendo en todo índole de cosas la profesión tiene que estar a la altura la altura es aparte de lo que ya se ha mencionado de manera tan importante como es nuestra acción profesional en los hospitalarios especialmente y de lo que también nos queda por trabajar en el futuro con todas las personas que han sido afectadas por la pandemia por el COVID creo que tenemos una deuda con el país también desde el punto de vista de las profesiones de la salud en términos de nuestro sistema el cómo efectivamente tal como ahí se dijo esta pandemia ha desnudado todos nuestros problemas todas nuestras desigualdades y como profesión más allá de luchar por nuestros elementos gremiales que parece muy importante nuestro reconocimiento tanto desde el punto de vista del mérito profesional y también de los aspectos económicos creo que tenemos que aportar también a una mirada país desde el ámbito de la salud que no nos es ajena entonces yo partiendo de esa de esa premisa que un poco va un poco los invita a mirar más allá de solamente el ámbito profesional creo que los kinesiólogos de la atención primaria hemos sembrado y digo hemos porque más allá de que yo ahora estoy en un cargo de gestión cierto en un nivel central me siento muy parte de cómo el kinesiólogo se insertó en la atención primaria aquí veo muchas caras la patina era buena gente de tanto tiempo empezamos a trabajar la atención primaria y que desde allí se levantó un rol profesional que está en permanente crecimiento y que ha logrado no solamente hacer aspectos propios de la profesión como es lo respiratorio ahora también el tema de actividad física muy fuerte tanto en el adulto mayor como también en grupos objetivos especiales como son las personas con malnutrición por exceso sino también en el sentido de liderar procesos de liderar acciones que tienen que ver con mejorar la calidad de la vida de las personas en su población en sus comunidades haciendo un sinfín de labores que a lo mejor en un principio no vislumbrábamos pero ahora desde directores subdirectores de centros de salud directores municipales encargados de calidad todo el tema ahora nuevo de lo que significa el testeo la trazabilidad donde también los kinesiólogos han estado aportando de manera muy importante es porque tal como se dijo en algún minuto me parece que fue Leandro esto no es simplemente porque nos caen sino que porque hemos construido historia entonces la atención primaria de salud para los kinesiólogos ha sido una ventana a desarrollar todas sus mejores capacidades no tan solo en el ámbito específico de lo que nos competía o que lo que tradicionalmente nos competía sino que aportando en una visión más amplia impactando y trabajando desde las determinantes sociales en este país tan desigual entonces yo saludo el trabajo de los kinesiólogos de la atención primaria porque aparte de todos los problemas que como obviamente se han mencionado desde el ámbito laboral que compartimos plenamente con el sistema público también han sido creativos y se han puesto en la primera línea de aportar a esta situación que nos ha quejado estos dos últimos años pero también decirles que esto comillas va a pasar quizás más tarde de lo que quisiéramos pero esta pandemia se va a ir y quizás obviamente vamos a quedar con una situación endémica como son los otros virus de características similares pero hay mucho que hacer en cosas que han quedado tan postergadas lo pienso como referente del Vila Sana donde hay muchos kinesiólogos que aman trabajar en temas de actividad física con estas poblaciones especiales donde hay tanto que hacer donde tenemos una cobertura en el sector público para las personas que tienen exceso de peso obesidad y sobrepeso de apenas un 3,5% de la población del país que invita en la atención primaria a la que estamos llegando hay tanto por educar y aquí también desde la atención primaria muy fuerte el mensaje para los kinesiólogos que somos además de personal sanitario somos educadores ¿no? estamos metiéndonos fuertemente en los ámbitos de prevención de promoción de la salud por lo tanto ahí hay un foco tan importante que desarrollar como profesionales que trasciende a lo clínico específicamente lo clínico se llena de luces ¿cierto? y en este momento por supuesto que uno les agradece todo el trabajo que han estado haciendo pero en algún minuto de esta historia tenemos que retomar nuestra historia ¿no? el trabajo con nuestros pacientes crónicos respiratorios el evitar la muerte de los pacientes los pediátricos en el ámbito de lo que significa toda la patología respiratoria en el invierno especialmente trabajar con nuestros pacientes crónicos los hipertensos los diabéticos acá de la física los problemas del ámbito neurológico ¿cierto? o sea tenemos vamos a tener que tener después de esta pandemia mucho trabajo que hacer y así como aquí se ha mencionado que están cansados que estamos cansados el exceso de turnos es parte del diagnóstico actual no pensemos que vamos a tener que bajar los brazos durante mucho tiempo porque el rezago que nos va a dejar esta pandemia es enorme y es enorme en cada una de las casas de este país que se ha visto afectado en cada una de las personas y en todos aquellos que a lo mejor no se han visto afectados directamente pero que no se han podido atender de manera oportuna que han quedado postergados sus controles que han quedado postergados sus procesos de rehabilitación entonces yo más que además de felicitarnos felicitarlos a todos cierto es pensar cómo como profesión vamos caminando hacia también colaborar con el ponernos de pie no solamente de los aspectos económicos de los que tanto cierto se ha afectado el país sino que también desde sus indicadores en salud de toda la problemática que esto nos ha dejado entonces tenemos harto que hacer y que este día de celebrar también nos permita reflexionar sobre el rol que tenemos que cumplir y el liderazgo que muchas veces vamos a tener que asumir para sacar adelante todos los problemas que nos aquejan así que eso eso quisiera decir Javier no sé gracias Lore mencionando aparecen algunas cosas que teníamos nosotros pensadas como discutir bueno una que queda de manifiesto en base a lo que dice Johanna y lo que dijo Leandro respecto a la desigualdad en salud incluso en dos hospitales que pertenecen al sistema público como ya existe una desigualdad recursos de tener menos recursos asignados como es cierto también la salud se mueve en un mercado de trabajo si yo como kinesiólogo en un hospital me pagan X y en otro hospital me pagan 4X bueno también tengo que velar por mi bienestar entonces uno no puede martirizarse tampoco y eso va a generar diferencias migración de profesionales de un servicio a otro pero otra cosa que mencionó Lorena que sería importante que podamos discutir todos los que estamos con los invitados principalmente pero si alguien más quiere discutir claramente está invitado es que hemos tenido que sacrificar ahí Lorena mencionaba los controles crónicos el programa de elegir vivir sano Leandro decía las atenciones ambulatorias hay ciertas garantías que están declaradas en el GES de rehabilitación que probablemente no estamos dando abasto porque no se puede o sea si tenemos a los kinesiólogos me voy a tomar del ejemplo del San José que hacían trauma y ahora están viendo paciente crítico el kinesiólogo de neuro está en paciente crítico el de piso pélvico está viendo paciente respiratorio ¿qué pasa con esos pacientes? ¿qué opinan no sé Joana Tomás Lorena Leandro no sé si estará por ahí al respecto de lo que hemos sacrificado por esta pandemia? Mira para aportar no sé si se escucha ahí ¿sí? Sí, te escuchamos Sí, ya Mira, la verdad hay que decir tal cual es la lista espera es monstruosa monstruosa no no te puedo decir si es un año o dos y va a depender mucho de la especialidad trauma que es lo que seguimos viendo bien estamos viendo a los pacientes a la consulta del control médico el paciente se evalúa por el quinesiólogo inmediatamente post quirúrgico el control médico después se cita a los 15 días y se le mandan pautos para la casa porque si no si nos ponemos a hacer tratamiento no alcanzamos a ni siquiera evaluarlos a todos y la lista espera sería horrorosa Neuro tenemos la suerte que en el servicio de salud se implementó un programa de atención domiciliaria para el paciente neurológico que tiene una espera de 15 días para atención en domicilio las atenciones no digamos que son dos veces por semana durante tres meses no durante un mes dos veces por semana piso pélvico sacamos la cuenta tiene dos años de lista espera fácil hoy o más y lo peor de todo es que la Lorena dice si va a pasar pero el nivel de complejidad va a quedar alto por la demanda por atención quinesiológica nos va a crecer porque por un lado no sé el estándar se nos complejizó en el hospital necesitamos un quinesiólogo cada 6 camas críticas tenemos un quinesiólogo cada 12 no nos da para más no tenemos más recursos en este minuto y para atender la cantidad de pacientes ambulatorios voy a necesitar otro contingente más para sacarlo al día porque en este minuto no tenemos el espacio físico por un lado y yo creo que aquí va a haber que hacer una lectura una lectura una relectura de cómo enfrentamos la atención de los pacientes yo creo que acá no sé la boleta el colegio de quines tiene que liderar el proceso de replantear cómo estamos haciendo las atenciones cinesiológicas ambulatorias y hacer presión por un lado para tener más recursos frescos hacia la normalidad futura que tengamos porque si no de verdad no vamos a ser capaces de satisfacer las demandas de la población y esto no es que no es que vamos a atender más o menos sino que simplemente vamos a llegar tarde estamos llegando tarde y pacientes los cuales se les llama por teléfono para entregarle una ayuda técnica y el paciente falleció esta es la realidad se le llama para citarlo para una atención y el paciente está hospitalizado porque llegamos tarde porque no tenemos la capacidad de atender de manera oportuna porque estamos sobre demandados con recursos casi se está priorizando solo lo que existe yo creo que ahí hay que mirar el futuro de cómo de cómo vamos a hacer el cambio yo creo que ahí tenemos que apostar a un crecimiento en el en el número de profesionales que necesitamos contratar en los sistemas públicos de hecho de hecho sí aquí Johanna escribió en el chat de que el policlínico de la UAP está cerrada desde marzo del 2020 todo está focalizado Johanna sí sabes que nosotros teníamos un policlínico que más o menos atendía a 60 pacientes diarios teníamos 3 quines solo hoy y eran pacientes que venían a control de posoperatorio venían a su control y pasaban a quines con lista de espera una semana dos semanas mínimas era como un policlínico de choque para que después los pacientes pudieran salir a su atención primaria o a su hospital base bueno desde el 2000 de marzo del 2020 no tenemos policlínico es más el policlínico se convirtió en una residencia y como te digo están cerrados incluso en el hospital los policlínicos de trauma de cirugía de neuro entonces el paciente sale y no hay atención para ello en la atención primaria están los que bueno he estado en reuniones del área en donde la APS está enfocada en otras labores y las salas de rehabilitación no están funcionando entonces efectivamente así va a haber una cantidad de pacientes que van a quedar secuelados ahora los mismos post-COVID pacientes que necesitan rehabilitación con con procesos de inmovilización prolongada síndrome PUS-UCI que requieren y no están siendo atendidos entonces yo creo que estoy de acuerdo con Leandro que se nos viene y se nos viene fuerte la necesidad ahora las políticas públicas tienen que cambiar o sea aumentar la 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 canasta de de la APS eh para atender eh más patologías qué sé yo la la fractura eh nosotros hemos tenido eh el año pasado no sé si por el confinamiento qué sé yo hubo cantidad de pacientes quemados mucho más que que años anteriores entonces también o sea que la APS se haga cargo a nivel de de eso de pacientes quemados de pacientes politaumatizados porque la APS no tiene su en su cartera la fractura entonces hay harta gente que requiere los hospitales base por ejemplo el San Borja eh su hospital su su servicio de rehabilitación también está incendio quedó resentido eh también están atendiendo eh pocos pacientes bueno así que yo creo que se nos viene la locura un problema grande grande eso sí yo quisiera solamente mencionar que en realidad cuando uno piensa en que esto lo va a resolver o sea yo creo que en la solución de los problemas tenemos que involucrarnos todos y cuando uno dice es el colegio kinesiólogos la APS hay que ponerle más plata sí seguramente hay un rol en ese sentido pero yo creo que también eh como equipos locales cierto cada uno tiene su fortaleza en términos de gestión la articulación los distintos niveles eh por servicio por regiones como está estructurado el país digamos yo creo que es eh es un espacio donde tampoco podemos eh solamente deslindar en lo teórico y en los y en las 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 yo que tengo la posibilidad de conversar con colegas que están desde Arica Magallanes con gente de la APS desde Arica Magallanes no solamente financiólogos cierto las realidades son tan diferentes unas de otras pero tan diferentes y la y la y la y la creatividad desde el punto de vista de la gestión el de cómo se resuelven los problemas eh están también ricas en cada uno de estos lugares entonces eh aparte por supuesto compartir de que tiene que haber seguramente y me imagino que vamos a estar en un periodo electoral donde esperaría que los futuros candidatos presidenciales tuvieran a lo mejor alguna alguna propuesta frente a esto que se nos viene en el futuro a muy corto plazo eh también cada uno de nosotros nuestros equipos el ver cómo articulamos lo mismo que tú decías desde la UAP cómo trabajas con los centros de atención primaria eventualmente no creo que te van a recibir a todos los pacientes que quieres que los reciban pero pero por lo menos buscar ciertos puntos de articulación donde lo que primero tiene que pensar es en el en el paciente ¿ya? más que nosotros como ABS los secundarios pienso que tenemos que pensar en las necesidades de los pacientes en las posibilidades que tenemos que recuperarlo y aquí mencionar por ejemplo que una cosa que desde el punto de vista de la formación va a ser muy importante es la llegada o la telemedicina o la telerehabilitación en el caso de los quinesiólogos eso va a posibilitar espero ¿cierto? en la medida que se vaya implementando el poder llegar a más gente con digamos de manera más oportuna entonces hay hartas cosas que tenemos que ir pensando pienso que tenemos que ir dando dando planeando las cosas claro bueno aquí ya mencionaron varias cosas que que hay problemas que ya hemos ido detectando o sea hay atenciones que no se están pudiendo realizar hay garantías que no se pueden cumplir y también hay hay una oportunidad que se pierde yo conversaba con con Cerro Navia con Recoleta y con el hospital El Carmen por ejemplo el seguimiento prematuro no se ha podido realizar de ningún prematuro los niños están viendo imposibilitados tener un desarrollo normal por solo no ir al colegio por no agarrarse de las mechas con otro niño por ejemplo entonces hay harta impacto que después nosotros tenemos ahí donde intervenir junto con lo que decía Joana de de esta secuela del paciente la polineuropatía posterior a la UCI o las secuelas que deja el 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 COVID mismo o las coagulopatías pueden generar infartos pueden generar un accidente cerebrovascular solo por el hecho de tener un COVID y ahí va a haber un montón de población que va a ser va a requerir nuestra atención ahí también Lorena dejó plantea una pregunta que nosotros también la teníamos pensada que era respecto a la telerrehabilitación entonces ahí quería preguntarle a ustedes qué opinión tienen al respecto la telerrehabilitación es algo que existía y ahora se tuvo que imponer no nos quedaba otra con muchos pacientes telerrehabilitarnos desde las sociedades aparecieron guías de telerrehabilitación yo participé en la de neuroadulto pero qué opinión tienen al respecto frente a una carrera quinesiología hasta aquí en las manos en tocar al paciente y ahora lo tenemos que hacer a distancia que también requiere recursos tecnológicos que probablemente no tienen los usuarios del San José qué opinión tiene la palabra tomás para que podamos conversar todos y no nos pasemos tanto dijiste la palabra clave la palabra clave es que la gente que es beneficiada tenga el acceso a la tecnología la experiencia de nuestros teléfonos y por via whatsapp con la gente que no necesita pero la tienen la tienen yo creo que no hay que no hay que pensar que no la tienen la tienen tiene mucha ventaja pero también es para un número limitado de personas porque también nos podemos generar hasta alza de expectativas pensando que no vamos a hacer todos radioterapia sería mentir de nosotros mismos si se puede con un grupo de personas que tengan un nivel funcional en el cual puedan hacer algunas cosas autoasistidas o que tengan la persona a su lado que los pueda asistir en algunas cosas en el caso de la pediatría también hemos tenido una experiencia como tú le das instrucción a un cuidador es bastante menos complejo y habitualmente el cuidador tiene cierto nivel en Chile en general el nivel no es tan malo en el punto de vista de entender la instrucción así que en general las mamás también se ponen es distinta la realidad pero con adultos con riesgo de caída con personas mayores que viven solas ahí tengo mis reservas o con personas que tengan mucho compromiso pero igual es una depuración o sea si tenemos 100 personas y si podemos atender a 50 ya son 50 y las mujeres son atendidos pero hay un factor mucho más importante que eso que es el sentirse acompañado la gente valora más el hecho de que alguien nos llame por lo menos les pregunte cómo está saber qué pasó y la otra cosa que nos pasó con la teleterapia es que nos metimos dentro de la casa de las personas y eso no es un tema menor muchos de nuestros estudiantes se dieron cuenta que muchos de los pacientes nuestros no iban al baño porque en sus casas las sillas de ruedas no entran por los pasillos que van al baño o no pasan por la puerta cosas que los pacientes no te dicen necesariamente cuando tú los ves en tu consultorio en detalle ese tipo de cosas también fue un avance una cosa que nos ayuda a nosotros nos llega de golpe esa parte también social decir mire fíjate detallito detallito o sea tiene varias cosas a favor y también tiene las limitantes que hay que tener cuidado con eso porque ojo que nosotros de repente nos disparamos en los pies tenemos que tener cuidado la teleterapia tiene cosas aplicables y otras no aplicables lo aplicable hay que hacerlo pero lo no aplicable hay que dejar claro que tenemos que también ir a ver a estas personas personalmente y tenemos que hacer intervenciones directas eso no puede no puede ser reemplazado por más que se nos venga encima toda esta cola que se nos viene vamos a tener que aumentar los recursos aquí las universidades van a tener que jugársela un poquito más aquí hay un mensaje para los académicos de los cuales soy parte no podemos seguir formando estudiantes para un mundo que no existe el mundo chileno que existe es un mundo que lo requiere hoy día y tiene que ser en la comunidad inserto y solucionando el problema de la gente yo creo que ahí tenemos un recurso humano muy importante algunos que se quejan pero cómo hacer los estudiantes los estudiantes pueden hacer cosas y lo hacen muy bien además que les sirve mucho en su formación y les genera lo que nosotros siempre declaramos el compromiso social y el compromiso con las personas que es lo más importante por lo tanto no digo que lo hagan todos pero cuando hay cuando hay emergencia hay que recurrir a todo o sea que estamos con leceras o sea que no hay que estar tan mirando las cosas así como con tanta delicadeza estamos en un periodo de emergencia y lo que se nos viene probablemente sea peor que esto entonces tenemos que usar el máximo recurso y yo les garantizo que si le hacen una encuesta a los estudiantes si están dispuestos a apoyar de una manera diferida yo les garantizo que lo van a hacer y con mucha gana porque hay un montón de tareas menores en los servicios que nosotros podríamos colaborar con los estudiantes que los colegas que están preocupados de hacer la tarea no pueden hacerlo y que son relevantes o sea nosotros podemos hacernos cargo con las universidades de todo el paciente crónico que está estable sin mayores factores de riesgo con los académicos colaborando directo o indirectamente o sea podemos y eso multiplica los recursos somos más de 100 escuelas en el país tenemos más de 1000 estudiantes o sea podíamos abarcar mucha población de un día para otro pero si vamos a esperar que solamente sea el sistema y que el sistema que caiga arriba el maná eso le pasó al pueblo de Israel durante en su largo camino por el desierto durante el éxodo eso no pasa en la realidad el mar no gana el cielo hay que ganárselo hay que trabajar y hay que hacer propuestas diferentes esa es mi idea una vez que hay un estudiante hay sí sí Tomás estoy súper de acuerdo contigo hay un estudiante que hizo una pregunta dice Francisca Vergara no sé si está conectada todavía pero dice aprovechando el tema me gustaría preguntar ¿creen que estamos o estaremos preparados o preparadas para atender a los secuelados COVID que podrían requerir procesos más largos y a veces no se habla mucho de ellos la experiencia dice que el paciente secuelado COVID no es el más importante el paciente más importante fue el paciente crónico que teníamos en control que quedó sin atención todos los colegas con los que yo he hablado me han contado la experiencia que han hecho digamos polícnicos específicos para los post-COVID no es que no llegue ninguno pero no es el número que se esperaba lo más grave en este momento son toda la cantidad de crónicos que teníamos muy bien controlados que era el potencial más grande que tenía la salud chilena que han quedado descontrolados y se han ido descompensando la cantidad de pacientes que eran nefróticos crónicos que han pasado de crónico a diálisis ha sido brutal entonces hay un montón de cosas que tenemos que ver y nosotros ahí que estamos diciendo yo digo mira si los estudiantes nuestros si están capacitados porque nadie les pide que hagan cosas maravillosas ni que hagan absolutamente extraordinarios que hagamos lo básico que hacen quienes se oró que es movilizar a una persona activarlo y por último conversar con él por último preguntarle cómo está hacer un pequeño registro saber factores de riesgo está comiendo está durmiendo quién lo acompaña hay cosas muy básicas luego dice claro vamos a suponer que va a ser una súper terapia como la que podría hacer yo como esta parte no pero si él podría ayudarme a levantar a acompañar a preguntarle cómo está a un adulto mayor a acompañarle a dar una vuelta a la manzana no sé cosas tan básicas como esa es que son cosas tan básicas que hay personas nosotros pensamos que la gente vive toda acompañada y que tiene todas las condiciones no es así la gente vive en 40 metros cuadrados entonces dicen vengase a su casa en 40 metros cuadrados ojalá fueran 40 metros cuadrados y lo decimos quédense ahí nomás y hay un montón de cosas mira yo tengo 62 años y he tenido que estar confinado por la fuerza y te diré que mi capacidad funcional yo creo que la he perdido un 50% y teóricamente no tengo grandes condiciones de salud por el solo hecho de estar encerrado por el solo hecho de tener que perder la capacidad de caminar camino como los presos todos los días una hora en el patio del edificio para mantenernos de cierta forma porque claro pero yo lo puedo hacer y una persona que está solo no sé que vive solo o que lo van a ver de vez en cuando ese tipo de actividades la podemos hacer perfectamente es cuestión de ir no digo que vayamos a todo Chile pero si partimos por un sector si las universidades nos residían por sectores Santiago las de Santiago tenemos suficientes y vamos a ir a esta comuna específica durante un mes y vamos a sacar a los viejos a caminar vamos a sacar a la señora a conversar podemos hacer de ahí nos van a aparecer un montón de otras cosas más como dijo aquí Javier van a aparecer los niños del seguimiento prematuro que no están en control van a aparecer los diabéticos que están descontrolados van a aparecer los hipertensos que no han tomado la presión o sea nosotros podemos tomar la presión ¿cuál es el problema tomar la presión? podemos llevar unos símetros de pulso y podemos oye esta cuestión que llevamos aquí en la casa o sea hay tantas cosas que podemos hacer que los estudiantes bien instruidos y tú los vas por nivel complejizando tal vez algunas cosas que haya mencionado el profe voy a empezar como a cerrar porque ya estamos un poco voy a ahora dar paso a las preguntas pero está el hecho de que el paciente también cuando va al consultorio como dijo un ministro va a hacer vida social no va a hacer vida social pero cuando va a terapia requiere también interactuar con otro y es parte del proceso de rehabilitación es parte de la salud mental de tener una sana salud mental de interactuar y no hasta otro ahora entonces es diferente el confinamiento en 10 metros cuadrados a 50 metros cuadrados a 100 con una buena red con una mala red o estando solo y son problemas que van a aparecer para ir cerrando voy a abrir la palabra si alguien tiene alguna pregunta que quisiera Joel había pedido la palabra hace rato al respecto ¿cómo Paloma? que Joel había pedido la palabra hace rato ¿eh? Joel, sí no estaba mirando yo el chat no, está bien pero también hola, hola buenas noches a todas a todos oye primero que todo feliz de que se hagan actividades en conjunto entre varias universidades me encanta eso porque de repente con un poco la sociedad moderna educacional las universidades tienden a asociarse poco y tienden a asociarse poco porque no sé es como que todas están haciendo el primer congreso de rehabilitación porque se mal entiende esta asociatividad con una competencia con informes de acreditación entonces yo siempre he sido súper crítico de eso y me encanta esto de que se asocien universidades a hacer cosas y ojalá hubiesen más universidades que pudiésemos estar compartiendo experiencias en ese sentido estoy de acuerdo con muchas cosas que han dicho los colegas que se entienda el sentido figurado pero me da la sensación de que ojalá no se acabe nunca la pandemia ¿cachai? porque estamos como en la cresta de la ola entonces y que se entienda el sentido figurado y lo digo con el respeto porque me saco el sombrero por todos los que están ahí yo tengo otra área de la kinesiología es la que me dedico o del estudio del movimiento yo pensando en que el día de la kinesiología yo quisiera decirle algunas cosas a los estudiantes en realidad uno que muchas veces criticamos mucho al medio y yo soy súper crítico y lo reconozco y acá he conversado con varios de los que están acá pero creo que es súper importante colegiarse porque creo que para hacer peso político no sacamos nada con ir a golpear en las puertas a los ministros cuando somos 800 colegiados habilitados hace unos años atrás éramos 400 entonces eso es por un lado creo que es súper importante colegiarse y por otro lado es súper importante para los que tengan alguna injerencia en el colegio kinesiólogo quizás hacer algunas alternativas para que los colegiados de verdad perdón para que los recién titulados quieran de verdad titularse y agarrar el título y ir a colegiarse inmediatamente y quizás a un precio que sea más simbólico que nada en los primeros tres años sabemos cómo son las condiciones laborales de la mayoría de los kines así que por ese lado me parece extraordinario me encantó lo que dijo una de las invitadas que dijo hay que pensar en el paciente porque yo de verdad algo que me decepcioné en el tiempo de repente fue cuando me daba cuenta que algunos colegas estábamos pensando me voy a incluir para no ser como el mesías que viene acá ya que el profesor mencionó el maná en el desierto pensando en patología en el modelo biomédico si ustedes buscan en la evidencia hay de repente cuando yo veo hasta kinesiólogos que han publicado cosas como efectos de la kinesioterapia en la neumonia a mí de verdad eso me causa escozor porque jamás vamos a competir contra la neumonia si empezamos a estudiar la funcionalidad y a ganar evidencia como decía otro de los colegas invitados o que habló si empezamos a estudiar funcionalidad y empezamos a pensar cómo la kinesiología disminuye los días camas cómo la kinesiología ahorró plata en los días camas cómo la kinesiología mejoró la funcionalidad de los pacientes y no empezamos a competir con la neumonia y los antibióticos quizás vamos a estar mejor valorados y valorados en una forma sistémica y no solo en los momentos de crisis como dijo Tomás por eso es que yo creo que me encanta la crisis porque estamos siendo súper valorados y el tema es qué hacemos qué hacemos para que no nos valoren solo en la crisis sino que como gremio seamos potentes por ejemplo profitar que también lo decía Tomás es cierto todos hemos profitado las generaciones antiguas yo soy una generación antigua comparándome con Tomás y probablemente soy una generación perdón nueva comparándome con Tomás y soy una generación antigua comparándome con mi estudiante y es parte del ciclo de la vida pero a mí me pasa también como académico que también nosotros somos súper durazno y a veces somos poco permeables a las ideas de las nuevas generaciones entonces por ejemplo yo le doy un valor altísimo al DENACI que tiene que ver cierto con las especialidades en kinesiología pero creo que como kinesiología estamos en una deuda gigante porque no tenemos especialistas en Chile que estén normados por una universidad y no vamos a empezar a competir ahora que universidades sacan las especialidades ojalá mientras más especialidades haya mejor y que el DENACI se encargue también de ayudarnos a decir cómo deberían ser estas especialidades y no necesitamos inventar la rueda porque en el mundo ya hay universidad o ya hay sistemas de ver los temas de calidad sobre especialidades en rehabilitación en fisioterapia en kinesiología entonces a mí me gustaría como que avanzar hacia esos temas porque definitivamente son las nuevas generaciones las que van a llevar esa misión al hombro ya las generaciones antiguas que fueron profes míos como dice estuvieron ahí en la polvo el profesor Edgardo fue el director también de mi escuela como mencionaban también no sé si Tomás la Lorena o Johanna que mencionaron a atención primaria cierto todo el avance que se ha hecho que se ha demostrado que es importante pero bueno cómo seguimos avanzando para validarnos no solo en un momento de crisis sino que para validarnos de manera continua ¿ya? entonces invitarlos en ese sentido a seguir soñando a seguir creciendo y por supuesto que a seguir profitando los antiguos porque han hecho un camino súper grande pero también que los que somos más antiguos seamos permeables a las visiones de las nuevas generaciones creo que es tremendamente importante eso ¿ya? así que desearles dejarles más que nada esas ideas ahí probablemente de este tipo que a lo mejor para algunos serán poco coherentes o muy erradas pero simplemente expresarme y darle un saludo a todas y a todos y que lo pasen muy muy bien adiós muchas gracias Joel por tus palabras muy importante todos los puntos que plantean no sé si alguien más quisiera tomar la palabra o de las personas que invitamos si quieren dar algunas palabras de cierre algún estudiante también que quiera hacer una pregunta escucharlos también alguna última preguntita o alguna reflexión las dejamos ahí cuando uno siempre dice a los estudiantes una pregunta se queda con el miedo de que hay un silencio si no cualquier cosa si en el fondo estamos acá va miren antes de mientras un chiquillo se anima por ahí a hablar algo a preguntar algo yo también lo estaba escuchando atentamente a todos y claro los desafíos son grandes pero una reflexión que quiero sacar yo creo también obviamente con todas las personas que están en deuda con algunos controles de crónico y esas cosas que los secuelados post-covid igual son importantes y fíjense que he aprendido en este tiempo que el tema no es para nada respiratorio para nada o sea claro los pacientes críticos ahí en su momento la ventilación es importante pero post-covid con neuropatía músculo esquelético y que los chicos vayan a van a hacer terapia respiratoria post-covid nada que hacer ahí hay que hacer una rehabilitación integral y aquí es súper importante que los chicos no se dividan por área y que sean rehabilitadores integrales o sea viendo los músculos esqueléticos viendo sus neuropatías ¿no es cierto? viendo la parte cardio respiratoria ¿no es cierto? entonces quiero también dejar ese mensaje que y yo me incluyo porque yo soy quien hizo la carga respiratoria y y ahora que he visto los post-covid efectivamente he tenido que repasar neuropatías he tenido que repasar muchos tipos muchas formas de rehabilitar que que estaba ahí guardada bajo bajo varios libros ¿no es cierto? entonces creo que esto va a ser integral y tenemos que sí saber las especialidades son importantes pero tenemos que verlo de una forma integral mira Carolina ahí levantó la mano una estudiante no quería decirle a todos los profesores que han hablado porque yo soy estudiante de tercer año pero igual para nosotros saber su experiencia es muy bueno porque no sabemos la realidad a lo que nos enfrentamos estamos recién aprendiendo entonces igual agradecer eso de parte de ustedes muy buena el conversatorio gracias por tu palabra Carolina gracias Celia también ahí Celia Gutiérrez sí Celia por el micrófono sí buenas tardes primero que nada disculpa que no voy a poder encender la cámara pero adherirme a los saludos de mis compañeras y compañeros hacia todos los quinesiólogos los docentes quinesiólogos la labor importante que se ha hecho en estos últimos dos años bueno casi dos años y bueno también hacer referencia de que la participación de los quinesiólogos sea integral que no solamente es respiratorio o músculos esteléticos sino que también hay personas que quedaron secoladas madres muchas veces puérperas entonces la labor que se viene es bastante amplia bastante compleja también gracias muchas gracias por tus palabras Celia bueno muy importante lo que dijo Karina que mencionara Celia es esto de la de la visión que nosotros como docentes siempre insistimos que vea al paciente de una manera integral ahora es cierto hay que verlo si uno es un post-covid es una persona en que requiere de alguna razón que nosotros vayamos a intervenir y mejorar su participación su calidad de vida lo que nos dice la CIF que también le debo insistir desde ahí viene nos está diciendo hacia allá tenemos que apuntar a mejorar la calidad de vida de la población no sé si alguien más Javier a mí me gustaría decir dos cosas en relación primero decir que los quinesiólogos de la atención primaria cuando yo hablo de esta deuda que vamos a tener como nos menciona Tomás ellos han hecho un tremendo esfuerzo las atenciones domiciliarias están en todo el país están justamente atendiendo apuntando a disminuir esa brecha de control de crónicos y eso es porque ellos han sido súper comprometidos con sus pacientes como para pintar también de que no se haya hecho nada obviamente va a haber una deuda pero reconocerles todo su trabajo y lo otro es que como es que para los estudiantes cuando una cuando una de ustedes dijo no sabemos cómo nos vamos a enfrentar la incertidumbre cierto los tremendos desafíos yo creo primero decirles que lo que pasa hoy día va a ser distinto a lo que pasa mañana y que en ese sentido tenemos que estar disponibles para abrirnos también para hacer nuevas cosas siempre y que si bien es cierto estos dos años de pandemia nos han desafiado enormemente la historia de la kinesiología en Chile y aquí tomo las palabras de Joel es de antes por algo hay kinesiólogos en los hospitales no siempre ha habido o no siempre hubo por algo hay kinesiólogos en la atención primaria no siempre hubo todos los hemos ido ganando de a poco entonces ahora para decirle a los estudiantes mi última cosa que quisiera decirles es que va a estar en ustedes en el esquino que lo coloquen en estudiar en comprometerse con su profesión en comprometerse con sus con los usuarios dejemos de decirle pacientes ya son personas personas que ojalá no se enfermen personas que ojalá no estén no sean no tengan una disminución de su funcionalidad es una responsabilidad compartida nosotros los profesores pero principalmente a ustedes les va a tocar seguramente tomar la tomar la antorcha en esta carrera permanente que es la salud de las personas así que eso nomás decirle hay mucho placer y que bueno que podamos hacerlo concretamente con otras universidades pensando en la formación y en otros ámbitos así que muchas gracias por la invitación también a Javier y a la Paloma Muchas gracias por tus palabras Joana hizo una pregunta aquí ¿qué pasa con la inclusión de los kinesiólogos en el código sanitario? Chuta yo creo que ese es un tema largo a discutir es un tema para para otro conversatorio muy importante solo para eso no es menor el tema que está hablando no bueno aquí hay un sí hay un solo una cosa una cosa porque hay que yo voy a apelar no a la responsabilidad de todos cuando nosotros hicimos una propuesta en el congreso para que la kinesiología fuera exclusividad universitaria al momento de la votación cuando fuimos estaba estaba la directiva del colegio y dos más yo hice una invitación masiva a toda la escuela sobre todo a la quinta región en ese momento y no fueron entonces basta de pedir que otros hagan las cosas si nosotros no estamos presentes ya no hay desgraciadamente en Chile como alguien dijo basta de decir que otros hagan las cosas nosotros tenemos que tener presencia si no estamos en el código sanitario como deberíamos estar solamente responsabilidad de nosotros los que nos pusieron alguna vez a través del decreto de 82 fueron nuestros padres fundadores los que hicieron el colegio gineciólogo del año 69 fueron nuestros padres fundadores que hicieron a través de una tricuiñuela de una tricuiñuela legal porque si leen el decreto que nos transformó el colegio gineciólogo de Chile fue una ley que le dio una casa a la primera operada del corazón en Chile con trasplante y ahí ellos lograron poner abajo a través de un trabajo que hacen los gineciólogos haciendo las cosas basta de decir hagamos las cosas hay que estar presentes los estudiantes tienen que entender que ellos son los protagonistas nosotros somos los protagonistas aquí no hay elenco invitado si queremos cambiar las cosas tienen que estar así como se estuvo entonces yo los invito hay que tomar hay que empoderarse de esto las personas como bien dijo Lorena son las que nos necesitan y son las que nosotros les debemos nosotros a ellos nuestro hacer nosotros no nos justificamos nosotros mismos nosotros para nosotros mismos no servimos para nada si tú puedes ser el máximo investigador del mundo pero si tu investigación no aporta la calidad de vida a las personas no sirve para nada sirve para ti para que subiera en la escala académica y eso no sé quién le sirve al final pero si lograste ser un programa que tuvo impacto social lograste ser un programa que cambió la vida de la gente que le mejoró la calidad de vida que disminuyó las muertes que además le dio trabajo a miles de personas cambia totalmente la cosa y esas personas no están hoy día en las tribunas de la universidad ni siquiera y salas que los recuerdan y sin embargo son la gente que nos cambió la gineciólogía en Chile y eso hay que seguir eso de ejemplo esas personas ya esas personas tienen nombre y apellido todos sabemos quiénes son y aquí hay algunos que trabajaron en ese equipo inicial como Lorena y otras personas más porque compartimos esos tiempos en el principio de los tiempos donde la cosa no fue fácil no fue de agüita de margarita la cosa era bastante contracorriente entonces pero ¿por qué se hizo? ¿por qué se hizo nada más? así de simple no se quedó pensando en qué vamos a hacer no se hizo entonces yo los invito a hacer eso o sea basta de seguir diciendo que el colegio haga algo que los demás hagan algo tengo que hacerlo yo 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 cada uno de nosotros entonces yo llegaba por esa cosa de la exclusión universitaria porque nosotros perdimos esa votación solamente no que no hayamos perdido sino que no hubo quórum porque no hubo presión suficiente de nuestros estudiantes y nuestros académicos no nos acompañaron porque yo hablé personalmente con ellos personalmente no les mandé cagarte ni nada para que hiciéramos un numerito afuera ahí en el congreso en la mañana ese día y bastaría una media hora y se me llevaba los cursos ahí nada entonces insisto estudiantes tienen que ustedes también despertar a sus académicos y decirle señores académicos nosotros queremos ser gineciólogos de este país no de Australia ni de Estados Unidos ni del Reino Unido de Chile con esta realidad país que tiene un sistema de salud propio único muy eficiente que ha demostrado con creces como ha sido capaz de enfrentar la pandemia revisen revisen no más la literatura y si les gusta revisar qué país del mundo lo ha hecho mejor que China en esta pandemia revisen honestamente y se van a encontrar con sorpresa y eso no es no es fruto ni de un gobierno ni de nada es un proceso de años de trabajo en el cual el país ha invertido en personas en modelos en atención y gracias a todos gracias a Dios tenemos gente con el corazón puesto en la atención primaria en la atención secundaria lo que han hecho nuestros colegas como Leandro lo dijo en la atención intensiva es una cosa que ojalá la historia alguna vez lo cuente pero si no lo cuenta la historia la vamos a contar nosotros que no vamos a contarlo el viejito pascuero y ustedes tienen que sentirse orgullosos donde están entrando yo me siento muy orgulloso yo quiero mucho mi profesión de hecho creo que somos lejos uno de los profesionales que más le ayuda a la gente a mejorar su calidad de vida pero tenemos que creernos en el cuento yo me lo creo pero insisto por favor no voy a hablar más porque si no esta cosa bien pero son hermosas son muy importantes y muy buenas tus palabras son más tenemos que decir las cosas como son tenemos que dejar de decir que otros nosotros claro importante que los colegiólogos hayan 800 habilitados es una falta de respeto que hayamos 6.000 colegiados eso mismo quería rescatar como para para ir cerrando claro entonces tenemos que empezar a cerrar vamos a hacer más conversatorios de todas maneras chiquillos pero es importante lo que dijo Joel y Joel disculpa la importancia de si nosotros queremos hacer cambio y la entidad que nos representa nos pertenecemos a ella bueno el colegio nos está representando realmente a todos si nosotros queremos que la kine vaya para allá y el colegio no sabe porque yo no pertenezco al colegio bueno de qué me estoy quejando importante también utilizar las vías que existen darle más peso a los colegios profesionales manifestar mi opinión elegir directivas y así también va a crecer nuestra profesión así que vamos a empezar a cerrar yo les doy las gracias a todas a todos y a todes como se dice actualmente por participar por haber estado los saludos que mandaron los centros estudiantes voy a dejar para el final después de despedirlo a todos vamos a dejar un video que nos preparó la once pero agradecerle a Tomás Hernández a Giovanna Molina a Lorena Sotomayor y a Leandro Miriet que aceptaron nuestra invitación a conversar de este tema que es bien importante pero que nuestra idea era darle un aterrizaje a los estudiantes uno ve la televisión hay seis mil casos no sé cuántos muertos pero qué qué pasa con los colegas que están trabajando ahí así que muchas gracias a todos y les agradecemos enormemente estamos sumamente contentos con esto los tenemos grabados lo tenemos grabado para que también les cuenten a sus compañeros y compañeras para que los vamos a subir a nuestras redes sociales a nuestras páginas y todo eso para que participen aunque sea nuestro momento en viendo toda esta conversación sumamente interesante creo que la gran conclusión es que debería repetirse este tipo de conversatorio con los estudiantes así que yo creo que nos va a quedar como de tarea chiquillo para ver si programamos algo más adelante dentro del año ¿ya? así que muchas gracias yo feliz de haber participado y Joana te agradecemos silenciate nos alcanzamos a escuchar lo que dijiste muchas gracias a usted yo feliz si hacen otra otro conversatorio participo y ojalá podamos tener más instancias de esta de esta manera y estar y como dijo el profesor unirnos y crecer todos todos juntos muchas gracias Joana y oye yo también no sé si me se escucha sí agradecerle despacio y por supuesto tenemos que hablar del código sanitario en que está les puedo contar como copucha que eso ya está en la moneda ya salió del ministerio de salud la modificación al libro que hizo el código sanitario está en la moneda y el colegio por cierto tiene que hacer la presión política necesaria para que eso salga como una propuesta de proyecto de ley hacia el congreso para modificación del código sanitario ya viene bastante bueno por lo que sé pero no conozco más detalles porque yo sé que ni siquiera las personas que lo redactaron saben lo que llegó al ministerio y eso solamente se va a saber cuando llegue al como se llama al congreso y se publique el proyecto de ley y empiece todo el mundo a hacer lobby y por supuesto que tenemos que hacer lobby para marginesión y ahí hay que estar o sea como copucha ustedes conocen la etapa esta que hizo la Iskia Sitch que la estaban tratando súper mal como gremio bueno se debe a la modificación del libro que hizo el código sanitario ya así que eso tenemos que pelear por nuestro gracias Leandro así que eso también muchas gracias y Lorena estamos súper contentos bueno yo también agradecer agradecer la presencia a los que se quedaron dan ganas de seguir conversando a veces uno piensa que da la lata y todo esto pero de verdad que estas instancias son súper provechosas para saber la realidad de distintos lados algún día me ha tocado contar la realidad de Atacama en realidad a mí me fallaron los invitados de Atacama pero en las regiones también estamos complicados también la atención primaria está saturada pero de pesquisa trazabilidad no es cierto más epidemiológico y con una lista espera en muchas cosas el hospital también con falta de especialidad no es cierto ya tenemos 101% de gente contratada y nuestros estudiantes de cuarto de quinto están en residencia sanitaria con los ojos sangrando porque dicen que ven cosas donde no hay quinesiólogos y a ellos nos dejan hacer labores de paramédicos solamente y me llegan contando profesora no me escuchan yo quiero que hagan esto y entonces uno dice pucha que faltan quines para poder seguir contratando y que sepan hacer la pega sobre todo en la parte de no perder funcionalidad de nuestros usuarios así que feliz de este conversatorio si vienen más vamos a seguir trabajando va a estar la Universidad Magallanes también en una próxima ocasión y atentos y gracias a todos los estudiantes que colaboraron así que feliz día pasenla bien que sea una linda semana y saquen de provecho a todas las celebraciones que se puedan gracias a todos y a todos por participar entonces y los voy a dejar con un video que hicieron una manifestación artística que nos quieren compartir los estudiantes de la UNCE como cierre así que los invito a todos a poder revisarlo claramente la UNCE y 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 ¡Gracias! 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 Muchas, muchas gracias A los estudiantes de la UNCE Que hicieron esto, muy bonito Y muchas gracias a todos Por su participación, como les había dicho Así que será hasta otra oportunidad Y nos estaremos viendo Quería aprovechar, sí, de invitarlos Aprovechando de hacer publicidad Mañana Organizamos un conversatorio también Un panel en relación a la educación inclusiva Nosotros queremos facilitar la inclusión De las personas con discapacidad Pero, ¿cómo lo hacemos dentro de la kinesiología? ¿Qué tanto hemos incluido a las personas Con algún tipo de discapacidad? Así que lo pueden ver en el canal De Exención Kinesiología Uchile Todos invitados para mañana Así que eso, que estén muy bien Nos estamos viendo Chau, chau 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 Chau, gracias a todos Felicidades Ismael Chau is Chau Gracias por ver el video.